Noche tras noche Hasta el amanecer Bajo el claror del día Su rostro va sonriendo Y en su risa revela El honor y el deber Disponiendo la vida Va ganando el sustento Redoblando la marcha Apartando el temor Con buenos y malos tiempos Él va siempre contento Al lado de su pueblo El cual es defensor Con buenos y malos tiempos Él va siempre contento Al lado de su pueblo El cual es defensor Unidos para siempre Y a la patria sirviendo Con humildad, decencia Honestidad y honor Fiel y con gran cariño Al policía sintiendo Amor por un servicio Que es enaltecedor Fiel y con gran cariño Al policía sintiendo Amor por un servicio Que es enaltecedor Cultor y justiciero Atendiendo su trabajo Tu trabajo es virtuoso Orgullo y dignidad Eres la causa justa De un pueblo soberano Van guardia de defensa Por nuestra libertad Cultor y justiciero Va atendiendo su mano Forjándose en la lucha Contempla y devoción Va siempre hacia adelante Hombre venezolano Cumpliéndole a la patria Tu digna profesión Va siempre hacia adelante Hombre venezolano Cumpliéndole a la patria Tu digna profesión Viva, viva el policía El agente soberano Trabajador honorable del pueblo Venezolano Viva, viva el policía El agente soberano Trabajador honorable del pueblo Venezolano Agente de la lucha Policía neusparta Tu trabajo es virtuoso Orgullo y dignidad Eres la causa justa De un pueblo soberano Van guardia de defensa Por nuestra libertad Cultor y justiciero Va atendiendo su mano Forjándose en la lucha Contempla y devoción Va siempre hacia adelante Hombre venezolano Cumpliéndole a la patria Cumpliéndole a la patria Tu digna profesión Va siempre hacia adelante Hombre venezolano Hombre venezolano Hombre venezolano Cumpliéndole a la patria Tu digna profesión Viva venezolano Viva venezolano Viva viva el policía El agente soberano Trabajador honorable del pueblo Venezolano Viva viva el policía El agente soberano Trabajador honorable del pueblo Venezolano 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 del pueblo Gracias por ver el video.